Bienvenidos a las charlas con sabor latino y caribeño, de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aquí en Fitur. Muchísimas gracias. La verdad que la feria se vuelve el espacio común donde venimos a promover nuestros lugares de origen. ¿Hacia dónde creo yo que va? A los nuevos toques y las nuevas visiones del turismo, las nuevas tendencias. Uno, el turismo sostenible, que es muy importante, y ha sido marca de San Luis Potosí el turismo de inclusión. CAF ha sido un gran respaldo técnico, financiero y de acompañamiento en los proyectos de la ciudad. CAF está enterado de nuestra visión de inclusión turística. Somos un ejemplo a nivel latinoamérica en este sentido. Y entonces hemos combinado el desarrollo industrial con el desarrollo económico, con el potencial turístico que tiene la ciudad de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!